Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete rockstar en gta 5 online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del dia de hoy hasta el proximo dia miercoles 16 de noviembre para que las aprovechen Asi que ya saben que si quieren seguir viendo este video noticiero favorito de cada semana de cada jueves Pues hay que reventar este video a likes a mas no poder Y por supuesto que todo el mundo se suscriba aqui al canal que es totalmente gratis Porque esta muy robo a tus 500 mil suscriptores Vamos que se puede Pero ya sin mas comenzamos Asi que para comenzar muchisimo ojo que en esta semana tenemos un monton de cosas Sin duda yo diria que esta es una de las mejores semanas de todo gta online por lo menos en este año Porque en primer lugar tenemos al nuevo vehiculo de gta online Bueno que mas que un nuevo vehiculo es la nueva mejora del 10f O como muchos lo conocen al nuevo r8 que salio hace poquito en gta online Pues ahora el dia de hoy rockstar mitio la mejora del 10f que se llama whitebody a mas conocida como 10f ancho La cual esta mejora de venis tiene un costo de 575 mil dolares Es decir el puro r8 te vale 1 millon 675 mil Mas la mejora de venis te vale 575 mil dolares Por si la quieren en serio vale totalmente la pena Pero a ustedes que les parece por lo menos a mi me parece hermosisima esta mejora Y ahora cuidadito que seguimos con todas las bonificaciones al doble que tenemos en esta semana Comenzando con el doble de paga en el dinero y en el rp En el golpe de los laboratorios humanes Al igual tambien el doble de bonificación y rp En todas las carreras de formula 1 O bueno carreras de ruedas descubiertas que es lo mismo Pero a quien lo acaba porque tambien tenemos el doble de paga en el dinero y el rp En todas las misiones de contacto de geralt Y ya por ultimo con este doble de bonificación y doble paga Tenemos en el mod adversario de duro de cazar Por si les interesa pues ahi lo tienen Que yo por lo menos para los que son niveles nuevos O quieren farmear sobre todo rp Todo esto que esta el doble de bonificación se lo super recomiendo Pero ahora si por favor quiero que todo el mundo No importa el lugar donde estes viendo este video Quiero que todo el mundo ahora si haga reventosa con el ano Se pongan en un cinturon Porque se viene una de las mejores bonificaciones Que jamás habiamos visto antes en el hit online Ya que tenemos el 50% mas de bonificación En el golpe al casino Asi es por fin despues de no se cuanto tiempo Se volvio a repetir esta bonificación Que de verdad ustedes diran Pero a ver chuba porque te haces de emoción No es para tanto Pero ahorita les voy a explicar porque esta bonificación es una locura Ya que no unicamente esta semana tenemos el 50% mas de ganancia en este golpe Sino que aparte tambien tenemos de vuelta A los diamantes en el golpe al casino Asi es el botil mas caro de todo el golpe al casino El que unicamente esta una vez Una sola vez al año Esta de vuelta en el hit online Que solo para que se hagan la idea El botil mas caro de todo el golpe al casino Pues es el oro no Que en el mejor de los casos Cuando llegas a sacar todo el botil del maximo del oro Te llega a pagar hasta un maximo de 2.843.000 dolares Pero que pasa Cuando esta este evento de los diamantes en el golpe al casino La ganancia maxima es de 3.620.000 dolares Pero que pasa Y se acordaran que les acabo de decir que hay un 50% mas de bonificacion en los golpes al casino Asi es Esto significa que si en esta semana Hacemos un golpe al casino con diamantes Y sacamos el maximo botin Nos estaremos llevando atencion 5.4 millones de dolares por cada golpe Yo no se ustedes Pero por lo menos a mi se me hace una verdadera locura Llevarte casi 5 millones y medio por un solo golpe Osea 5.5 millones por un solo golpe Que digo claro Imaginate que no tienen los diamantes aun asi por los demas botines Como lo puede ser el oro Que normalmente el oro te pagaria 2.8 millones Pues ahora con esta bonificacion Esta semana te va a pagar 4.2 millones el oro E igual las obras de arte Que te va a pagar aproximadamente como unos 3.8 millones Digo no se ustedes Pero para mi esta semana El farmeo del golpe al casino va a estar brutal Si quieren sacar dinero ahi Para poder comprarse todo en el nuevo model este que viene a mediados de diciembre este año Pues esta semana es para farmear a mas no poder Pero eso si muchisimo ojo Y es que esta semana no es como que los diamantes te puedan tocar muy facilmente Ya que únicamente tienes el 18% de posibilidades de que te toquen los diamantes al momento de hacer la búsqueda en la bóveda del casino Por lo que yo les recomiendo que cada vez que hagan la misión de exploración en la bóveda donde ven el botín que les tocó del golpe Pues en caso que no les haya tocado los diamantes pues reinicien la misión hasta que les toque Ya que no es muy facil que te toque este botín Pero digo por lo menos intentarlo hasta que te toque vale la pena Que de hecho yo les recomiendo que se vean las guias definitivas que ya hice aqui en el canal Tanto de como hacer el golpe al casino en modo sigilo En modo agresion En modo infiltración Que por lo menos infiltración para mi es el mejor El mas facil que si me preguntan para mi tanto infiltración Con grupos edge es la mejor forma de hacer este golpe Asi que si quieren ver esas guias se las dejará Acá abajo en la descripción Y que por cierto por si me dices chua pero es que yo no tengo nadie con quien hacer este golpe La verdad es que no tengo amigos con quien me pueden ayudar O claro tambien en caso que tu quieras hacer el casino por casino Para que no pierdas tu botín Pues en ese caso te recomiendo que te unas a nuestro server de discord Que tenemos aqui en el canal En el cual somos practicamente casi 50 mil miembros Sando de xbox como de play como de pc De hecho somos el servidor hispano numero uno de get online en todo el mundo Por si quieren ayuda para cualquier golpe Para cualquier misión Para tradear cualquier cosa Ya sean golpes Ya sean coches mod Lo que sea Pues les recomiendo que se unan al server Que en serio es una locura Se los dejaré la invitación abierta y gratuita para todo el mundo Acá abajo en la descripción Que por cierto les aviso Que para todo el mundo que quiera farmear muchisimo dinero Para el nuevo DLC Y aprovechar al maximo estos golpes Pues esta semana Y todas las que vienen a partir de ahora Hasta que llegue el nuevo DLC Estará haciendo directos por mi canal de Twitch Farmeando y regalando dinero a mas no poder Asi que por si tu quieres ahi sacarte unos cuantos milloncitos Para ahi comprarte todo lo que quieras del nuevo DLC Pues te espero por mis directos alla por Twitch Que transmito todos los dias a partir de las 3 de la tarde Hora del centro de Mexico Asi que por si uno me sigue Vas a seguirme ahorita mismo Y activa las notificaciones Que te aseguro que no te vas a arrepentir Y ahora pasamos con la seccion De los desbloqueables gratuitos Que tenemos en esta semana Comenzando con la camiseta de Kiroos Y la camiseta de la estatua de la libertad Las cuales esas camisetas se desbloquean Con unicamente iniciar sesión en esta semana Al GetOnline Asi que no importa si te conectas un segundo Un minuto, una hora, lo que sea Unicamente al conectarte al GetOnline Te las van a dar automaticamente Pero ojo que aqui no acaban los desbloqueables Ya que en esta semana por completar Cualquier modalidad del golpe al casino Ya sea en infiltración, sigilo o agresión Con que lo completes Inclusive sin ser el anfitrión Con que te inviten a la misión final Pues con solamente hacer eso Ya te van a dar ese chaleco del golpe al casino Asi que por si lo quieres Pues ya sabes tienes toda la semana para hacerlo Y ahora pasamos con el hermosisimo vehiculo Que tenemos en esta semana En el podio del casino Que como ven en pantalla Es el hermosisimo Revla GTS El cual aunque no lo crean Este vehiculo tiene un precio de 1.175.000 dólares Pero que tranquilo, tranquilo Si te lo quieres llevar totalmente gratis Este vehiculo a tu garaje esta semana Sin pagar ni un solo centavo Lo puedes hacer Lo único que tienes que hacer Es usar la promoción que tenemos aquí en el canal Que dirás Pero oye Chubacu ¿Cuál es la promoción en el canal? Bueno pues muy simple Solamente darle like a este video así Darle me gusta a este video Y el segundo y último paso de la promoción Es suscribirte aquí al canal Así de fácil Con únicamente darle like a este video Y suscribirte aquí al canal Que es totalmente gratis Esto hará que automáticamente Tu posibilidad de llevarte el coche En la ruleta de la fortuna Que sea en esta semana Aumenten en un 500% 100% real no fake Que de hecho para todo el mundo Que utilizó la promoción en el canal Durante toda la semana pasada Aparecer aquí en esta sección En el próximo jueves Pues ya sabes Enviame tu captura de que te funciona la promo Y así aparecerás en el próximo noticiero Y siguiendo con más vehículos gratis En esta semana Tenemos en el club de coche de los santos Al hermosísimo Lampadati Casco Que por si no se acuerdan Este hermosísimo vehículo tan icónico Tiene un precio de 904.400 dólares Pero tranquilo Que este vehículo te lo puedes llevar Totalmente gratis Tu garaje Sin pagar ni un solo centavo Con únicamente completar El desafío de la semana El cual este desafío Es quedar en top 1 Durante 4 días seguidos En una carrera en la serie De club de coche de los santos Así es Si te quieres llevar esta semana Este vehículo totalmente gratis Tienes que comenzar este desafío A más tardar el próximo sábado Porque si lo comienzas después Ya no vas a alcanzar Y ahora mucho ojo Que seguimos con los vehículos Que tenemos en el concesionario de lujo En esta semana Donde está el hermosísimo R88 Y el PR4 Así es Los fórmulas 1 Los tenemos en esta semana En el concesionario de lujo Y siguiendo ahora Pero con el concesionario de Simon Tenemos al Canjo SJ Al Comet Safari Al Canjo Al Ignus Y al Comoda Por si les interesa Algunos de estos hermosísimos vehículos Pues ahí los tienen Y ahora saquen la libretita Porque pasamos con la sección De los descuentos Que en esta semana Tenemos también un montonazo Y bastante buenos Comenzando con un 50% de descuento En toda la preparación Del golpe al casino Digo tampoco Como que cueste mucho Pero pues un 50% de descuento Siempre se agradece Después también tenemos Un 30% de descuento En todos los negocios De maquinitas O también como muchos Los conocen Como los famosísimos arcades Los cuales este 30% de descuento También incluye Para sus renovaciones Que por cierto Les digo un pequeño consejo Para todos aquellos Que tienen el arcade O bueno el negocio de maquinitas Como le quieran llamar De allá de Paleto Bay Aprovechen esta semana Que está en descuento Y cómprense uno en la ciudad Les va a ahorrar muchísimo tiempo De verdad Se los digo de una vez Es un consejazo Después seguimos también Con un 30% de descuento En todas las máscaras Con visión nocturna Del golpe al casino Seguimos ahora también Con un 40% de descuento En el minitanque Y en el Dinkasugoi Bastante buenos Bastante buenos Con este descuentazo Lo vale totalmente la pena Ambos vehículos Seguimos ahora Con un 35% de descuento En la Drift Just Amite Bastante chula por cierto Y en el buen Shaba Seguimos ahora Con la lista del 30% de descuento En todo lo siguiente El Kanjo El Komoda El Retinue MK2 Y por último Con un 30% de descuento Al VCTR Y ya por último Con un 25% de descuento Tenemos al PR4 Y al R88 Y ahora pasamos Con su sección favorita Donde vamos a hablar Acerca de todos los últimos Rumores, noticias Bueno sobre todo lo último Que suele en esta semana Relevante de GTA Y comenzamos con algo Que estoy seguro Que les va a interesar bastante Porque como saben La semana pasada Rockstar metió Un desafío de golpes En el cual dijo Que por únicamente Terminar la misión final De varios golpes Aunque no especificó cuáles Te iban a dar al final del mes Una bonificación de 2 millones de dólares Pero muchos incluyéndome También nos quedamos con la duda De oye Pero cuáles son específicamente Los golpes que necesitamos terminar Para poder reclamar Esta bonificación de 2 millones Y bueno Pues resulta que Rockstar El día de ayer contestó Y dijo que para poder Llevarte esta bonificación Tienes que completar La misión final del Fleca Fuga en la prisión Laboratorios humanos La de financiamiento O bueno Algo así se llama La del Pacific Standard Los tres actos del golpe Del fin del mundo Y también el golpe final Del golpe al casino En cualquier modalidad No importa si es infiltración Si es sigilo La que tú quieras Aunque eso Si este desafío te cuenta Tanto si a ti te invitan Aunque no seas el anfitrión A la misión final De alguno de estos golpes O tanto si tú eres el anfitrión Te cuenta igual Que ojo Tengan en cuenta Que el día límite Para completar estos golpes Es hasta el día 23 de este mes Aunque me llama la atención Que el único golpe Que no está incluido aquí Es el del Cayo Perico Supongo que los de Rockstar Están preparando algún evento Muy especial Únicamente para el Cayo Perico Y ahora seguimos Con una noticia Bastante negativa Ya que en esta semana TESF1-2 El filtrador de confianza Que ya la mayoría Lo ha de conocer Estuvo respondiendo preguntas En el GTA Forums Donde le preguntaron Que si cree que este próximo DLC Que vamos a recibir En este diciembre de 2022 Será el último Para la antigua generación Es decir Para Play 4 y Xbox One Y ojo con su respuesta Ya que si respondió Un párrafo ahí completo Pero en resumen Lo que dijo Es que sí Probablemente este será El último DLC Para la antigua generación Ya que de hecho Él menciona Que tiene un insider Que tiene un conocido Dentro de Rockstar Que le mencionó Que inclusive el último DLC Que salió en el verano pasado No estaba pensado Que saliera para la antigua generación Pero que como aún No tenían todo preparado Y no tenían todo listo Prefirieron extenderlo Una fecha más Es decir hasta este próximo DLC Y de hecho Aquí también Tess reforzó diciendo Que como en este diciembre Va a llegar también Todo lo de GTA Plus Todo lo de la nueva generación A PC Ya Rockstar podría unificar Las plataformas de nueva generación Ahora sí metiendo a PC Y por fin pudiendo dejar de lado A los de antigua generación Por lo que sí mis bros Esto creo que ya se veía venir No se me hace ninguna sorpresa Pero pues tenía que este será El último DLC Que recibiremos para esta generación Pero solo pónganse a pensar Ahorita de por sí El GTA no llega ni a 20 FPS Se está laggeando Más no poder No carga ni las texturas Imagínate si metan Otro nuevo DLC Con suerte va a abrir el juego Y hasta aquí el video Noticiero de esta semana Que ya saben que si les gustó Pero sobre todo si les sirvió Se los agradeceré muchísimo Si me dejan su grandísimo like Y por supuesto Que todo el mundo Que se ve en este video Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos en robo A tus 500 mil suscriptores Además que si te suscribes No te vas a perder nada Del nuevo DLC que se viene Y atentos Que les estoy preparando Un sorteo de una Playstation 5 Para finales de este año Para que tengan activas Las notificaciones Así que sin más Ya saben que yo Soy Warres Barral Me despido Hasta aquí el video So del dedo Y sin más Así que chau